El día de hoy vamos a seguir una serie bastante bonita Vamos a seguir jugando Pokémon Nuzlocke La vez pasada se nos murieron dos Pokémons Se murió a la verga este de... ¿Cómo era? Estrella 2 Y se nos murió Robin Fallecieron en el gimnasio tipo agua Por una pendejada siento que los pudo haber salvado Pero... No fui suficientemente rápido Ni suficientemente heroín ¿Me escuchó bien? ¿Quiero probar nada más? ¿Quiero probar nada más? ¿Me escuchó bien? ¿Se escucha un poquito fuerte la música del juego? Déjame le bajo tantito Espera un momento Listo Ok Y lo que vamos a hacer hoy va a ser seguir un poquito con lo que es el evento del siguiente gimnasio Estuve leveleando un nuevo equipo Tenemos a Cubito Que es nuestro Sandash da Lola Aprendió cola y hierro Tenemos a Jenshiro que tiene Firebus Slash Que es como corta dura Como navajazo Terremoto y Garra Dragón Tenemos a Carrie que tiene puño sombra Impact Trueno Protección y Rayo Confuso Que aprendió Tenemos a Eevee Que ahorita lo vamos a evolucionar Que tiene este... Mordida De hecho como va de stats No tiene tanto ataque especial Bueno Tiene mordida Tiene lo que es ataque arena Y ataque rápido Y movimiento de cola Tenemos a Lucky Que es nuestro Lucario Mega Lucario Que tiene terremoto Puño drenaje Aguante Y danza espada Y tenemos a La Macha Que tiene este... Buceo Trueno Cola de hierro Y romperrocas Lo que quiero hacer ahorita Ya que es el gimnasio de Hierba Me gustaría Darle esto a Eevee Siento que es la opción Más adecuada Aparte que sumado A esto Es el hecho De que Siento que es el que va mejor Con el equipo Nos hace falta un tipo fuego Nos hace falta también Un tipo agua Pero ya lo tengo guardado Aquí en la... En la caja Por cualquier cosa Entonces vamos a agarrar A... ¡Flareon! De hecho tengo un buen nombre Para Eevee Pero vamos a esperar A que... Que salga Vamos a darle Este Porque Flareon Nos va a ayudar mucho Ya cuando... Cuando... Si vemos que este de... Este cubito Está medio madreado ¿Cómo que tiene 10? Vamos a quitar ataque... Arena O ataque... Yo creo que ataque rápido Porque quitar la defensa Ayuda bastante Y si quitamos la defensa Y después atacamos De otra forma Siento que nos va a ayudar Mucho más Y... Creo que lo voy a dejar así Así que chicos Creo que no he recorrido Este pueblo Así que vamos a recorrer Un poquito el pueblo Hola Hola, hola Yo soy el... Doctor Amistad Un especialista En asesorar Las felicidades De los Pokémon ¡Oh por Dios! El primero Pero es el Pokémon Más feliz Que he visto En mi carrera Es como si Lo masturbaras Por favor Toma esto Hazte... Oh ¿Sorabel? Esto va a subir La felicidad Puta madre De los Pokémones Que los agarran Tusan... Su tancha no la necesita Pero Quería mostrársela más ¿Vos haría que me mostraras Más Pokémon Tan felices Como este? No No Me está seguro Estar afuera Durante una tormenta ¿Por qué las personas Caminan aquí? O sea Yo porque estoy Completamente loca Pero... Eh... Vamos a ver acá Tengo hambre Pero soy muy chaparra Para abrir el refrigerador No tiene refrigerador ¿De qué refrigerador Estás hablando? Oh Sí Sí Mi hija Con esquizofrenia ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Touchdown! ¡Papá! ¡Tengo... ¡Cállate! ¿Ya te enfrentaste Leaf Por lo que he visto Es un excelente Entreador de tipo Tierra De tipo Hierba Ok Vamos a la tienda Hola No puedes Puedes comprar Pokebolas aquí Pero en la... La... Ciudad Norte Costera Hay Pokebolas Más fuertes Creo que no necesito Pokebolas ahorita ¿Piensas que con toda esta lluvia Podemos encontrar Un charco para saltar? Oh Oh, eso yo Mi hermosa Cola Arrillada por la lluvia No me veas Me veo horrible No me veo Hermoso Hola Muchas de las damas de casa Se quejan cuando Cuando calientan Pero Yo nunca me quejo ¿Sabes por qué? Mi marido me golpea ¡No! ¡Ja, ja, ja! Lo siento Lo siento Es una broma Es una broma Es una broma Tengo un Pokémon Con escaldas Es que le enseñé Algunos Pokémon Escal... ¡Sí! ¡Sí! No Creo que la gente No quiere tener Espagueti en segundos ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! De hecho sí tengo Un Pokémon Al que quiero enseñarles A escaldar Pero está aquí En la caja Creo que Voy a guardar O sea, ahorita no Porque no tengo El tiempo Para levelearlo Pero Un pequeño spoiler Creo Que voy a Dejar a ver a Cruz Por Carrie Ahorita en el gimnasio Carrie Vamos a ver Que puede hacer Por cualquier cosa Porque es Al fin y al cabo Carrie es buena Es un Hunter Pero el problema De tener a Carrie Es el hecho De que No sé hasta Cuando la vamos A poder Evolucionar Ok, vamos a hacer Vamos a saltar A la Esposa Golpe Sí Quiero que Veracruz Este mamadísimo A Veracruz Veracruz Pistola de agua Ahora puedes cocinar Lo que tú quieras Como por ejemplo A sí misma Este Bueno, te imaginas O sea Veracruz Usa Escaldar ¿Qué me sé Preparar? A ti ¡Oh no! Una Una langosta Cocida También suena Muy rico Pero Stop Ok, move Ahora Veracruz Aquí Eh Creo que Creo que no he hablado Con ellos Vamos a hablar Con ellos Ya peleaste Contra Jif Ya peleaste Contra Lif Las personas Piensan que no Vale verga Pero realmente Es así El mar abierto Al lado de esa ciudad Está lleno de pokémons De alto nivel Pero es peligroso Por pescar Estas aguas tan profundas ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas el mapa De la región De Tunnel? Es solamente A través de la bahía Espero que puedas Ir un día Ok Ya hablamos Con todos Aquí ¿Ya hablé Con ellos? No Ok Vamos a hablar Esta ciudad Apesta No puedo Pescar aquí ¿Por qué Los pescados Que vienen Solamente En días soleados Esto te va a ayudar A sacar el son Cuando tú dices ¡Oh! Días sole... Ok Ok Espérate Oh Vamos a hacer Soundstrike Wow Hay varios Que lo pueden aprender Cubito Cubito ¿Te vas a morir? ¡Eres cuatro veces Débil a esa madre! Cubito ¿Why? Eh Ok Flareon Sí Por más tentador Que es esto O sea Me gustaría aprender Un ataque De tipo Fuego físico Pero Hola Vamos a vivir aquí Lleve todos los días Realmente puedes usar la lluvia Para la ventaja Con tu Pokémon Bueno Toma esto ¡Oh! Teme 18 Todo lo contrario Contiene Danza Danza lluvia No tengo nadie Que pueda ocupar bien La danza lluvia Entonces ¿Lo ves? La Liga Tuno Está a través Del El camino El camino Tormentoso Pero La gran mayoría De entradores Dan la vuelta Por la isla principal Por la ciudad Darkwood Ok Creo que ya hablé Con todos ¿No? ¿Con ella? Yo solamente Podría ir A la Trandora De los De la isla De entrenamiento De los Trandores Me gustaría Ir ahí un día Ok Vamos a ver Que objetos Obtuve Ok Vamos a ver Acá O sea Realmente Algo Que me sirva No Entonces Pues Ah mira Todavía más El edificio Con un techo azul Es el único Ferry Suparino De Tuno Desde que El clima Está tan Tormentoso Es más fácil Viajar por debajo Del agua Ok ¿Tú quién eres? Oh Oh What Bienvenido a nuestra clínica de adopción Algunas personas De alguna Por alguna zona Ya no pueden Cuidar a sus Pokémon Nosotros los cuidamos Y esperamos Darles Una nueva casa Siéntete libre Adoptar al que quieras What Muchos de los Pokémon Son muy Amigables Esto es el Grobel Es un poco Inocón What Hola Me llaman Motky Para ser honesto Realmente me gustaría Ser adoptado Por una pequeña niña Tal vez me ponga Unas aletas En mis En Unas botas Unos Moños En mis Aletas Serían lo mejor Yo el que mi yo Somos mejores amigos Solamente Sería adoptado Por alguien Que nos adopta A los dos Sangrus y yo Somos los mejores amigos Si quieres ser adoptado Solamente para que Nos pueda tomar A los dos Hola Tu te ves Diferente A los demás Si Puedo trabajar con eso ¿Me adoptas? Si Papá Papá Un Grobel Al equipo Me encanta La idea La idea Me mama Move ¿Se acuerdan Lo que dije Que iba a meter A este De A Veracru Pues a la idea Se fue a la verga Es No Grobel Grobel es de mis Mis Pokémon favoritos Sí Ven Uy Sí Por favor Eh Ja ¿Cómo le debería poner Agrobile Este Este Es macho Es macho O sea O sea No es que Groovy Está muy Por Por El último El último Que siguió El canal Fue Big The Trip Entonces Creo que Lo justo Sería ponerle Pick Qué nivel Tienes Por cierto 25 25 Ok Vamos a regresar A Carry Tengo un muy Buen equipo La verdad Eh O sea que De momento Como tal Tengo un muy Buen equipo Va a ser Optado Para ir A la Caja De hecho ¿Qué ataques Tiene? Ok Ataque rápido Nada del otro Mundo Oye Verga Oigan pues Tener un Pokémon Extra Antes de O sea Siempre Está Bien Vamos a hablar Con este Wey La isla Entradores Es un Paraíso Para Entradores Hay dos Torres Con bastantes Este Desafíos Tienes Lo que Todo Para poder Vencer A los Dos Desafíos No lo Sé Este 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 Barco Te lleva A la isla Entradores No No Porque Tengo miedo O sea Eventualmente Voy a tener Que ir Y creo Que Voy a tener Que ir Terminando Esto Pero Wait What Oli Hey Bienvenido A Ciudad Tormenta La Leader Leif Usa Tipos Tipos Planta Ir Con un Tipo Eléctrico Sería Muy Mala Idea Por eso Ir Con un Tipo Hielo Que Vamos Vamos Acá Vamos A ver Cómo Está Todo Los Tipos Plantas Son Magníficos Solo Mira Ay Todavía No Me Bajan Los Hielo Entreador Cool Jamie Entreador Cool Levia Tu Aquí Nivel 31 Wow Puño Hielo Muere Tu Aquí Este Ahorita He estado Como que Tratando De reconstruir Pain Leaves No Puño Hielo Creo Que Nadie De aquí Va a Aguantar Un Puño Hielo De Cubito Pero Cualquier Cosa De todos Mó Si No Me Meto Una Danza Espada Aparte Cubito Tiene Un Chingo Defensa Al Menos De que Salga Algo Tipo Planta Planta Lucha O Que Aprenda Cosas Lucha Grobile Grobile No Aprende Nada Lucha Entonces Estoy Tranquilo Que Creo Que Nada Más Se Me Puño Hielo Osea Es que Cubito Esta Muy Roto Osea Cubito Como Concepto Esta Muy Roto Este Y Me Gusta Que Cubito Ha sido De Los Que Me Han Acompañado Toda La Aventura Osea De Que Lo que Es Cubito Y Lo que Es Este Del Luki Me Han Acompañado Toda La Aventura Regresamos A los Pokémon Descansados A su Salud Quieres Dejar Descansar Ok Tomar Tus Pokémon Solamente Un Momento Me Pregunto En este Juego Donde Está El Cambian Nombres Me Me Gusta Ir Con Él El Último Pokémon Del Líder De Gimnasio Está Al Nivel 37 Entonces Este No Puedo Pasarme De Ese Nivel Al Menos Es Como Que La Idea Y El Plan Respeta El Poder De Las Plantas Ok Respeta El Poder De Plantas Hijo De Put Jardina May Hablando Del Rey De Roma Tú Si Me Das Miedo Entonces Vamos A Cambiar Flareon Yo Te El El Puño Drenaje Va a doler Puño Drenaje No le Hace Nada A Carry Entonces Rayo Confuso Carry Me sirve Para eso Básicamente O sea Porque Tengo Muchos Pokémon Que son Débiles Al Al Ataques De Tipo Lucha Bien Protección Me gustaría Enseñarle Tóxico O sea Me gustaría Enseñarle Tóxico A Carry O sea Porque siento Que Carry Con Tóxico Sería muy Buena O sea Sería Como De Que Puño Sombra Está Confuso Pégate 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 No es muy efectivo O sea No pasa nada De todos Más como De que Nosotros Nuestra Tirada Es otra Vamos a Seguir Usando Protección Ah Bueno Otra vez Rayo Confuso La idea De Carry Es que Se mate Solito El plan De Carry Siempre Es ese O sea Mega Drenaje No pasa nada No me va a bajar Mucho Y la idea Es tratar De aumentar Las probabilidades Me gustaría Tener Tóxico O sea Realmente Creo que Carry Con Tóxico Y no sé Un bola Sombra Estaría Perfecto Vamos a probar Con ataque Tipo Especial Tipo Eléctrico Pero especial Ok Le hace más daño Pégate 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 Eo ¿Qué onda Yenshiro ¿Cómo estás? Este Estamos jugando Aquí El Pokémon Nuzlocke Estamos Enfrentando El gimnasio De tipo Planta Yenshiro Ganaste Experiencia May May Va a usar Tangela Si Tangela No tiene Ningún ataque Tipo Lucha Entonces Cubito Es su turno Ay Ni siquiera Es Tangrowth Tangela Muere Cubito Se tiene que Swepear Este gimnasio Completo El solo Prácticamente Podría Curar Más que nada Por Flareon Iré a curar De momento Lo que ha pasado Es que adoptamos Un Grobile Le pusimos Vic Este Evolucionamos Ahí Vía Flareon Y ahorita Estamos En el Gimnasio De tipo Planta En el que Se supone Que Cubito Se lo tiene que echar Prácticamente El solo ¿Qué onda? Ah Camino Sin salida Ok Entonces Entonces Solo tengo Que golpear A una niña Para pasar Espérate ¿Qué? No, no, no Batalla ¿Por qué? Ah 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 Eskiplum Volador Planta Creo que es Por cuatro Entonces Muere Muerto Lifion Lifion Hello Bueno Hubiera estado Chido Un Lifion Contra Flareon Pero Me da miedo Me da miedo Y Cubito Es como que El líder Indiscutido De este equipo Entonces ¿Qué? Ok Eso no me lo esperaba Ataque arena Ok Uh oh No mames Que me voy a empezar A atacar así Que no voy a poder Atacar O sea Si es así No me voy a quedar Obviamente Bueno Ahí está Ahí está Ya Sin ver Ahorita Cubito No podemos Levelearlo Un nivel más Jenshiro Sube nivel 33 Perfecto Jenshiro No puede salir Mucho En este En este Gimnasio Más que nada Porque pues Es también Tipo tierra Es tipo Dragón Vamos a A darle La confianza A Flareon Vamos a A ver Que hace Ey No pise Las flores Puta Es Que humo Soy el Vic Ey Vic Que onda Como estas De hecho Te Decía que Le acabo de poner Tu nombre A un Pokémon Que acabamos De adoptar Pictribelle Esta CM Este juego Chingón O como Esta concha Su madre Este juego Dulce Sencia Y usamos Y usamos Uh oh Y esta es mi Preocupación Con Flare Pero Ahí esta Llamar Llamarada Muere Me gusta Que Sunstrike Hace daño Osea Pone Osea Pone el sol Y encima Hace daño Esta cool Ah con madre Es La cocha Su madre He visto Demasiado Programa Colombiano Demasiado Programa Colombiano Parce Vamos a curar Pues no Quiero Morir Osea No Si 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 Osea De hecho Igual Soy Mexa Soy Mexicano Este Pero Evito Mucho Programa Colombiano Parce Que Que a veces Se me Mezclan Los Los Regionalismos Osea Que se Me va El Pedo Ok Sin más Preámbulo Vamos A ver Oh Son Pikachus Vamos A dejárselo A cubito Porque Siento que Dependiendo Con quien Empiece Puedo Meterme Un Este Te gusta Mi jardín Pasé Bastantes Horas Esculpiendo Y podando Todo Aquí Pero Nunca le diría Que no Una batalla De gimnasio Vamos Ok El Líder Leif Te quiere Estar Una batalla John Pluff Ok Ok Drenadoras Esto relativamente Es malo Pero Creo que Dependiendo A quien Saque Puedo Controlarlo Puño Hielo No Mames Hijo De Ok Cubito Sal de Ahí Flareon De hecho Pude haber sacado Igual a la Matcha Ahora que Lo pienso Atac Flareon Claro Creo en Es por Algodón Esto le va a Bajar la Velocidad Que Buen Pokémon Para empezar Hijos De Puta Paralizadoras Hijo No Tienen Ningún Ataque Ok Pensaba que Esto iba a ser Un poquito Más fácil Pero Es por Algodón Me va a Seguir Bajando La Velocidad Pero No Voy a Dejar A Flareon Aquí Llamarada Acábalo What Mira Ya Ya Estoy Paralizado O sea Lo único Que puedo Hacer Es seguirme Bajando La Velocidad Hijo De Puta Ahora Si Creo Que Con Esto Lo Siento Flareon Pero Te Jodieron Pero Te Chingaste A Uno Que Eso Es Bueno Eso Es Bueno Flareon Estoy Orgulloso De Ti Es Tu Primera Batalla De Gimnasio Acabas De Evolucionar Estoy Orgulloso De Ti Quien Tang Grote Fuck Si Tengo Tengo Tratar De Confundirlo Y Jugar Su Mismo Juego De Rayo Confuso Voy a Tratar De Chingármelo Por Ese Lado Vamos A Ver Que Sale Bien Tienes Un chingo Ataque Especial Creo En Ti Aunque No Sea Muy Eficaz Creo En Ti Chingada Verga Bueno Ya Está Bueno Con Todos Los Paralizantes De De Tengo No Ok Protección Este Este es Un juego De Resistencia Ah Pero Tampoco Se hace Mucho Daño Ah Ok Va ¿Cuánto Daño Me hace A mi Ok Significativo Impacto 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 Trueno Vamos a usar Protección Más que nada Porque vamos a estar Como que Tanteando terreno Con este Wey Y Ya se Se leo La Confusión Entonces Rayo Confuso De Nuevo Wait What Ah Porque Estoy Paralizado Yo lo que Quiero Es que Ataque Lo menos Posible Golpeate 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 No Ok No dejaría A Carrie Morir Ok Paralizado No No está mal Bien Ok También se Golpea A él Perfecto No Raya Confuso Lo aguanto Sé que lo aguanto Mira si no estuviera Paralizado Me arriesgaría Pero es buen momento Para sacar a Cubito Ahora quiero que Cubito Despierte Pégate 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 Ok Si le baja algo Bien Cubo Eso Eso Cubo Carri ganó 384 puntos De experiencia Lifion No Porque Lifion Creo que No tiene Nada Contra Mi Danza Espada Y You are out Adios Lifion Y ahora Me voy a Swipear A todo lo que Venga adelante Ok No Mega Acepta Y me la va a pegar Me la va a pelar Carga No me importa Haz tu ataque De tipo eléctrico Si quieres Pero vas a morir De un golpe Eres Es por cuatro ¿Quién sigue? Rilabun Uy Ok Este si me da miedo Pero creo que Soy más rápido Que él Uy Está bien No Oh Ok 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 Fuck Rilabun Es planta Puro Entonces Loki Igual Dance Espada Dulce esencia Ok Puño Drenaje Lo mismo Pero al revés Ey Ya hicieron Subió el 34 Y el último Es Rose Raid O sea Se la podría dejar A Genchiro Pero tengo Un dance Espada encima Entonces Hola Puño de drenaje Y listo Soy el más chingón Soy el más chingón De tu equipo A uno Ese es Lucky A uno Sé cómo aceptar Una derrota Con gracia Tú ganaste Bien y justamente Así que ganaste La Vapor ¿Vapor? ¿Por qué vapor? Es tipo fuego Este Oh wow 1980 por ganar Bien Ok ¿Qué me das? El movimiento Fuerza Fuera de batalla TM22 ¿Qué tiene? Rayo solar Ok Está bien Pero Norco's Town Gym E ir a la montaña Stratus Vámonos Mi celular Está sonando Hola Naruto Estoy en un Estoy en una posición Un poquito difícil Encontré el equipo Fusión Sus jefes Están aquí Puedes venir Al monte Stratus Y darme una ayuda No sé si puedo Enfrentar a todos Estos yo solo Y te has probado Mucho A ti mismo Lo capaz que eres Por favor Apúrate Ok Vamos Vamos ¿Qué Pokémon soy? Ah Les presento Los Pokémons Ahorita los Pokémons De mi equipo Voy a Ok Entonces O sea Lo malo Es que Todo por este lado No voy a poder Usar A ninguno De los Pokémons Ahora Tengo fuerza ¿Alguien Ya se la Di? Mira Déjame ver Con Vic Porque Vic Ahorita no tiene Tan buenos Ataques Entonces Tener un ataque Fuerte Físico No estaría Mal Persecución Persecución Me gusta Cordes Furia Eeeh De hecho Igual se cayó El stream Se cayó Volvió Este Quiero ver Hasta donde se quedó Chicos Creo 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 Que Déjame ver Nada más Hasta donde se quedó Ahí está Entonces Terminamos Un momento Hacerlo A mí Y nuestro equipo Ahorita es Cubito Que he estado Con nosotros Desde el principio Lario Que ya tiene Nombre Pero todavía No se lo he puesto Porque le he encontrado Cambio de nombres Chicos Lo voy a tener Que dejar Por acá Ya que no guardé La partida Ok Pero no pasa nada Vamos a poner aquí Plática No tengo ninguna Que sea nada más yo Bueno No pasa nada Este Vamos a dejarlo Por acá Chicos Eeeh Voy a tener Que volver A hacer el gimnasio Lo bueno Es que no se había Avanzado tanto O sea Realmente se adoptó A Vic Que ya está Donde se adopta Se le enseñó A escaldar A Veracruz Llamarada Y Sunstrike Golpe solar A A Flarean Y Pues se ganó El gimnasio Creo que esto Lo puedo hacer También en una noche Entonces Chicos Los quiero un chingo Una disculpa Que esto terminaba Tan abruptamente Tampoco yo lo esperaba Así que Los quiero un chingo Nos vemos Mañana Bye Bye Tampoco yo lo esperaba Tampoco yo lo esperaba